Mucho gusto saludarte, senadora, ¿cómo te va? Al contrario, siempre con mucho gusto de saludarte, a la orden. Oye, senadora, ¿que te lanzas también por la presidencia nacional del partido? Pues todavía no está definido, soy una de los nombres posibles, sobre todo porque creemos que hay un sector de la militancia que no se ve representado pues por quienes hoy han alzado la mano, y bueno, varios compañeros, compañeras me han propuesto, me han dicho que me anime. Yo estoy puesta, pero me parece que no se trata solo de querer, sino de poder y quienes de varios nombres que se han mencionado, pues quienes estén en mayor posibilidad de competir en esa encuesta y ganarla, pues me parece que tiene que ser una sola persona. Si soy yo o si es otra persona, bueno, lo definiremos en los próximos horas, días seguramente, pero bueno, si me toca asumirlo, lo asumiré con mucho gusto. Pero sí te mueve, sí te genera cosquillas, perdón por la expresión, diputada, ¿sí te emociona la idea? Pues mira, nunca me ha traído el poder ni los cargos. Más que moverme, sí creo pertinente que Morena tiene que salir de la crisis en la que se le metió por parte de algunos personajes, por la judicialización. Creo que Morena tiene que consolidarse como una fuerza de izquierda, una herramienta del pueblo de México en plena transformación. Y sí creo, con humildad lo digo, que pues conozco Morena desde dentro y que podría ser un buen papel para representarle. No me mueve en una, he escuchado algunos, de hecho he visto todas las entrevistas que tú le has hecho a algunos aspirantes. Hay algunos que suenan muy aferrados a una posición dentro del partido. A mí no me genera cosquillas, como tú decías, más bien me parece que sí tengo las posibilidades de asumir la dirigencia del partido si es que soy la persona más competitiva y de hacerlo con base a lo que la militancia pide, porque todo este proceso de judicialización, la intromisión del tribunal, el uso político de algunas personas para tener sentencias favorables o a su favor, pues se está dejando desplazada la militancia de base a quienes construyeron Morena, con quienes se ganó el primero de julio y pisotearon nuestros estatutos. Entonces me parece que sí es necesario, ya sea yo u otra persona, que exista una buena representatividad de un sector mayoritario de la militancia para conducir el partido. Urgeno, senadora, un proyecto que una en Morena, porque pues yo decía temprano que mientras el presidente presenta su segundo informe, mientras andan en jaloneos en la Cámara de Diputados, PT, Morena, mientras ustedes en el Senado tampoco se pusieron muy bien de acuerdo, que digamos, con la nueva presidencia de la mesa directiva, mientras andan en campaña por la presidencia del partido, se andan dando vuelo los del PAN y los del PRI, sacando videos y respuestas al informe de gobierno del presidente, y en Morena pareciera que no se está haciendo la labor que corresponde para defender los logros de la cuarta transformación. No sé si exagero, ¿qué piensa usted? No, yo estoy totalmente de acuerdo, Vicente. Me parece que lo que nos ha unido a muchas y muchos de nosotros para acompañar a Andrés Manuel López Obrador no es la aspiración a cargos, a proyectos personales, sino la construcción de un proyecto de nación. Yo lo he recordado muchas veces con la militancia. Cuando fundamos Morena había por lo menos tres objetivos principales. Llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador para que impulsara un nuevo proyecto de nación. Eso lo logramos, va en marcha, nos costó muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, esfuerzo de miles de personas que hicieron una labor heroica en las calles. El segundo objetivo que yo encuentro cuando fundamos Morena es la revolución de las conciencias y el tercero constituir una nueva fuerza política distinta a las prácticas políticas viejas y tradicionales. El primer objetivo ya lo logramos, pero la revolución de las conciencias no ha avanzado de la mejor manera y la construcción de prácticas nuevas, pues mucho menos. Hay muchos elementos, muchos personajes, muchos compañeros, compañeras dentro de la 4T que no nos enorgullecen y que no tienen las posturas más éticas. Y hay una ausencia del partido como una herramienta movilizadora, organizadora, informativa que produzca o avance en la revolución de las conciencias. Y han sido dos años de un presidente echado para adelante, un presidente gobernando por un lado, pero por otro lado, pues quitándole poder a los poderes fácticos que se creían dueños de este país. Y en ese escenario, pues Morena ha estado hasta, yo diría, no solo ausente y alejado del presidente y de la 4T, de la realidad misma. Hoy, mientras muchos están pensando en la dirigencia del partido, en sus proyectos personales o proyectos de grupo, paralelamente hay cantidad de temas que son más importantes para la ciudadanía, uno de ellos el juicio de expresidentes, y otras cosas, me parece que tendríamos que estar defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación. Afortunadamente, la derecha está moralmente derrotada, pero todos los días se están golpeando al presidente, y no vemos dirigentes, no vemos partido sólido, que esté metiendo el cuerpo para desmentir toda la sarta de mentiras que dice la derecha, y también para recordar al pueblo de México lo que representan ellos, ¿no? El caso Soya, el caso Genaro García Luna, son casos que tendrían que estarse discutiendo en lo público, y donde Morena tendría que estar llevando la batuta a esa discusión pública, y lamentablemente sí ha sido muy triste lo que Morena como partido ha proyectado en estos dos años, porque su militancia es mucha militancia para tan poca habilidad y capacidad que ha existido por parte de algunos dirigentes, y sobre todo de algunos personajes que han judicializado el proceso para llevarlo hasta el momento en el que nos encontramos. Un par de cosas, senadora, porque sé que andas ocupada. Quiero decirlo primero para que se entienda el contexto. Yo te respeto y te admiro, te lo he dicho y creo que te lo he demostrado, y mi intención no es amarrar navajas, pero lo tengo que decir. Si tú te lanzas por la dirigencia nacional de Morena, ¿Eso llevará el mensaje de que ni Gibran, ni Alejandro, ni Jacob, ni Mario, y se me pasa alguno? ¿Quién? Ni los personajes que acabo de mencionar tienen la capacidad para llevar por el camino que merece Morena, y por eso buscarías ser tú. ¿No te llena el ojo ninguno de los que están en contienda en estos momentos? Mira, me parece que todos los que has mencionado, Menor Rojas ya es Durán, ahí no le tengo el mínimo respeto por su comportamiento poco ético que ha tenido, pero todos los demás compañeros son compañeros que, de alguna u otra manera, forman parte de la Cuarta Transformación. Desde distintas trincheras, con distintos estilos, han formado parte de la construcción de este proyecto, que además creo que eso es lo que no se ha logrado conciliar. Es decir, somos un proyecto sumamente plural, diverso, con muchos estilos, muchas visiones, y bueno, todos ellos son compañeros, y a mí me gustan mucho como compañeros. Son compañeros valiosos, pero no me representan del todo, y eso sí lo digo claramente, y creo que también un sector de la militancia así lo manifiesta, no representan del todo, para asumir la dirigencia del partido, porque no tienen las mismas prácticas políticas con las que surgió Morena, porque sus aliados son cuestionables, porque quizás no vemos ciertos atributos que nos permitan pensar que hay una visión clara, no solo del proyecto que se fundó, porque sería absurdo creer que Morena tiene que quedarse en un partido chiquito como creció. Sin duda es un partido más grande, que necesita de mucha capacidad de diálogo, de inclusión con los distintos actores que hoy están, pero sí hay un elemento importante, o varios elementos importantes con los que se fundó Morena, que yo francamente no veo en algunos de los otros personajes. La humildad, la cercanía con la gente, la claridad de que la militancia es mucho más importante que los dirigentes machuchones con los que a veces algunos pues se doblegan o se deslumbran. Yo sí veo cualidades en todos, pero no me siento representada al 100% para ser, digamos, conducida por ellos en el partido. ¿En qué va a radicar la decisión de Citlaly Hernández si se lanza o no oficialmente? Pues mira, en no dividir a la militancia, ese sector mayoritario de la militancia que no se ve representado hoy en los ahora aspirantes, en tener la cabeza fría, no perderme. Mira, desde ayer que se ha hecho este anuncio, a mí me motiva mucho y me hace sentir muy bien saber que hay muchas voces de compañeras y compañeros que han manifestado un respaldo, pero no quiero perderme en ello. Me parece que tengo posibilidades, pero también creo que hay otros nombres que se han puesto sobre la mesa que quizás pudiesen tener más posibilidad de competir. Y si se trata de jugar en unas reglas que además no nos gustan porque el tribunal metió la mano de manera exagerada y violentando nuestros estatutos, pero bueno, es el juego al que hay que entrarle por ahora mientras recuperamos el partido. Y se trata de ganar la encuesta, no solo de representar dignamente a la militancia. Si yo soy de los nombres que se han puesto sobre la mesa la que mejor puede representar y ganar, seré yo. Pero si hay otros compañeros o compañeras que puedan hacerlo de mejor manera, siempre y cuando sea una persona para no dividir en la militancia, estaré acompañando y yo me bajaré. Estaremos al pendiente de tu anuncio y porque ya te tengo en línea, senadora, ¿qué piensas de la decisión de la Cámara de Diputados de terminar con el fuero presidencial y cumplir con lo que prometió el presidente desde campaña? El presidente esta mañana habla de también sopesar la posibilidad de que se acabe con el fuero a los legisladores, por ejemplo. ¿Cuál es tu postura en esto? ¿Cómo ahora que también en el Senado será un tema? Bueno, mira, a mí me parece que es uno de los temas pendientes en la agenda política desde hace mucho tiempo y en la agenda de la Cuarta Transformación, pero sin duda también es un avance histórico profundamente que abona a la igualdad. Es decir, lo que el presidente está planteando es júzguese a un político o a un presidente igual que a cualquier persona. Creo que era un pendiente. Estamos esperando a que acá en el Senado también se discuta. El senador Ricardo Monreal ha hablado de que no hay los consensos suficientes aún por parte de la oposición. Me parece que la oposición tendría que asumir los costos políticos si es que se mantiene en esa postura. Pero, bueno, a mí me parece que es un logro de la ciudadanía, un logro de la 4T. Es importante eliminar este tipo de privilegios y acercarnos cada vez más hacia la igualdad. Me parece también, no se ha dicho mucho sobre eso, pero que es un llamado a que los congresos locales legislen en consecuencia. Es decir, también mucha gente me lo ha dicho, habría que quitarle este tipo de privilegios o protecciones a los gobernadores de los estados. Muchos de ellos son narco gobernadores y no se les ha podido enjuiciar o se agarran del fuero para sentirse todos poderosos. Entonces, pues me parece que vamos avanzando. Ya era uno de los pendientes legislativos con los que es bueno iniciar este periodo de sesiones. Senadora, quedemos al pendiente y te agradezco mucho que hayas hecho un espacio para tomarnos esta comunicación. Veo que vas en tránsito y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente, y siempre atendiendo como espectadora tu gran espacio. Un abrazo y a la orden. Gracias. Es la senadora Citlaly Hernández.